El novelista francés Víctor Hugo dijo Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Si, es extraña la ligereza Hay personas que piensan que todo lo malo que hacen, ni cuenta nadie se da Vamos a ver de que se trata este primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Yo quiero mucho a mi hermanita, me da mucho pesar que esté mostrándose hasta hombres morbosos, pervertidos Ella es una niña todavía En este país para pagar los biles hay que hacer lo que sea Y si le gusta, pues mejor Estoy controlando mi cólera, porque aguanten un momento por favor Es que hay cosas que yo oigo que simplemente me provocan un mal sentimiento Lo que dices tú Lina, eres la demandante Sí doctora ¿Quién es Catalina? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Ok doctora, Catalina es mi hermana, yo estoy pidiendo la custodia de mi hermanita que tiene 16 años Porque ella la está prostituyendo Estoy desesperada, vengo a pedir la custodia, le voy a contar toda la historia doctora Porque ella lastimosamente tiene la custodia de mi hermanita Mi mamá murió hace dos años de un polorema cardíaco Pues ella vivió aquí hace más de 10 años Entonces pues nosotros ya hemos empezado el proceso para que se viniera mi mamá y mi hermanita Pero pues mi mamá dejó todo listo para que mi hermanita quedara en custodia de mi hermana mayor Yo tengo 26, ella tiene 30 años Y como está en Estados Unidos, la vida pues supuestamente es más fácil Digamos mucho mejor, mejor educación, el sueño americano Bueno usted sabe doctora como es Y las mamás piensan que pues todo acá es color de rosa Le dejó la custodia a ella Bueno nosotros, yo con mi hermanita tenemos una relación muy bonita De confianza ¿Tú dónde vives? En Colombia ¿Tú vives en Colombia? Sí, en Colombia Ok Entonces pues resulta que pues yo quiero la custodia de ella Porque me he dado cuenta de que ella la está prostituyendo ¿Por qué? Le voy a contar Resulta que Y antes que me digas esa parte, ¿tu papá dónde está? No, nosotros no nos criamos con nuestro papá O sea, no lo conocimos Solo fue mi mamá la que nos levantó, nos sacó adelante Ok, perfecto ¿Por qué sospechas que tu hermana prostituye a tu hermanita de 16 años? Ay, es que lo que he visto doctora es impresionante Es horrible Pues resulta que mi hermanita por medio de su celular me llamaba O teníamos un horario de comunicación todos los días Todos los días nos hablábamos, ella me contaba sus cosas Y bueno, de un tiempo para acá yo le preguntaba a sus amiguitos ¿Y qué? ¿Tienes novio? ¿Cómo vas con tus amiguitos? Y ella se echaba a llorar y o sea, no me respondía con evasivas Y yo, bueno, algo está pasando, pero bueno Después de un tiempo resulta que ella, me imagino, eso fue Catalina Porque no encuentro otra excusa Ya no tenía celular mi hermanita Entonces me tocaba la casa, ella me la negaba Que no, que está no sé dónde, que está no sé cuándo Me la negaba Bueno, después por Skype, por mails y todo Después ella le quitó el computador ¿Pero cómo no se la iba a quitar si se la pasaba? Todo me la descomunicó, o sea, me la apartó Te aisló y no pudiste comunicarte más con la... Exacto, y yo quedé con esa duda, con esa impaciencia Dios mío, acá pasa algo, aquí pasa algo Con esa, pues, algo en la cabeza, esa, digamos, la sangre tira Sí, o sea, como esa, yo tengo... Intuición Como esa intuición, yo soy como una mamá con ella Ella tiene mucha confianza en mí Y, pues, bueno, después de un tiempo Se me acerca un vecino Con un comentario súper horrible ¿Un vecino en Colombia? En Colombia Ok, ¿y qué te dice el vecino? Me dice el vecino, ah, tu hermanita Mostrándose a los hombres, muy niña y muy cara de niña Yo, ¿qué? Se me está hablando de Catalina, ¿cierto? Que, pues, no, de la menorcita Yo, ¿cómo así? ¿De qué me está hablando? Sí, de la niña, yo no entiendo Métase a tal página y mira Entonces, pues, yo me fui al computador Me metí a la página Y mi hermanita desnuda, doctora ¿Pero cómo que desnuda? ¡Desnuda! Entonces, los hombres se entran Y, pues, la ven desnuda En una página donde están jovencitas desnudas Mostrándose a cualquier hombre que se meta y pague ¿Pero la página de qué cosa es? ¿De qué es la página? No, es de, digamos, por ejemplo, conejitas Y adolescentes mostrándose ahí Niñas de 16, 17 años Ok, ¿qué hiciste? Bueno, yo quedé en shock Yo quedé en shock Yo llamo a esta Que, perdón, me dirijo así a esta Porque mi hermana Y va y me dice Yo, ¿qué pasa? Yo pensé que ella no sabía No, no, ella no sabe Pues sí, ¿y qué? Ella no sabía Lo que pasa es que lo que usted no sabe, doctora Es que eso no es ilegal en Colombia Porque la niña tiene 17 años Fíjate que ni la estoy mirando Porque las tonteras que me está diciendo Que no es ilegal en Colombia Es como no pensar Esta es mi hermana Tiene 16 años Sí, exacto Aunque fuera ilegal o no fuera ilegal Yo no quiero que mi hermana ande desnuda en el internet Lo que pasa es que ella es una bandía Es una bandía Y eso es lo que usted no está explicando acá O sea, que ella te dijo que sí Que lo sabe Que lo sabe Que lo está haciendo Y que no tiene problema con esto Para nada Y al contrario Ahí me dice Ah, sí, y la voy a casar con un tipo Que es muy buen tipo Que es tipo Y se quiere casar con ella Y además, doctora Me doy cuenta Que es un conocido de ella Que tiene 30 años De allá del barrio en Colombia Que la ha visto por la página Y pues que se quiera casar con ella Con mi hermanita de 16 años Es un tipo que es morboso Le gustan las vírgenes Y mucho mayor que ella Claro Y que la conoció en una página desnuda en el internet Exacto O sea, ya la distinguía Pero como supo el rumor Se metió a la página Y él Ay, no, es que yo me quiero casar con su hermano Con la hermana Bueno, no sé Ella me dijo Ah, es que se va a casar con ella Pues porque le conviene Y tiene buen dinero en el barrio Ok Entonces, esta es la base Por la cual le estás pidiendo La custodia De tu hermanita de 16 años Para regresártela a Colombia A Colombia A vivir contigo Sí, doctora Muy bien Sí Muy bien Voy a hacer un corto receso Y a la vuelta Vamos a ver Cómo responde Catalina A las alegaciones De esta increíble demanda Regresamos enseguida Le encuentro semi en pelota Delante del computador Hablando no sé con quién Y me dijo que ella le gustaba Que le importaba Que sí Es una mujer rebelde Finalmente tenemos que pagar deudas Y ella quiere estar acá en Estados Unidos Entonces, bueno Sí Pues sí Caso cerrado Caso cerrado Lina demanda a su hermana Catalina Y exige la custodia De la hermana menor de estas Que tiene 16 años de edad Y asume que la está prostituyendo A su hermana menor Considera que es inmoral Incorrecto Ilegal Y por ende quiere la custodia De su hermana menor Exacto A ver Cómo vas a responder a esta demanda Mi mamá me dejó la custodia de mi hermana Porque estaba segura Que iba a estar en mejores manos conmigo La pobre se equivocó No, yo me preocupo Por el futuro de mi hermana Está aquí conmigo Porque quiere hacer un mejor futuro En los Estados Unidos es posible ¿Sí? Y lo que está haciendo No lo está haciendo Porque yo la esté obligando Esa niñita es una bandida Es una bandida Y es lo que usted no sabe Ella lleva aquí dos años conmigo Yo estaba casada Y me tocó sacar a mi marido Porque la niña se la pasaba provocándole en pelota Por ahí caminando en la casa Pero ¿Por qué lo saqué? Por quedarme con mi hermanita Porque es mi hermanita ¿Dónde ha estado usted para darnos algo de qué comer o qué? Porque no me la devolvió a Colombia Si le estaba haciendo tanto estorbo Correcto Nunca apareció Nunca apareció Para decir eso ¿Usted se me la arrebató totalmente? Un día Me acerco yo al cuarto de la niña Abro la puerta Y la encuentro semi en pelota Delante del computador Hablando no sé con quién Y me dijo que ya le gustaba Que le importaba Que sí Es una mujer rebelde Y además Es una mujer Ella ya no es una adolescente Tiene 16 años Aquí en Estados Unidos Ella es adolescente Bueno, en Colombia no La edad de mayoría en Colombia ¿Cuál es? Después de los 16 años Las niñas pueden tener sexo Pueden consentir Ok Pero ella no vive en Colombia Ella vive en Estados Unidos Es verdad Pero ya es una bandida Entonces le dije Bueno Nosotras con una crisis económica Esta es la mujer Que tiene la custodia De una hermana menor Y le dice que es una bandida Imagínese doctora Es una bandida Esa es su explicación Mi hermanita es una bandida ¿Cómo se refiere a un hermanito menor? ¿Qué pasó cuando la descubres Semidesnuda frente a la computadora? Bueno Nosotras tenemos una crisis económica Desde que mi marido se fue O lo saqué de la casa por ella Entonces le dije Bueno mamacita Si lo que quiere es vagabundearse Entonces saque provecho de eso ¿Qué hace regalándose por internet? Si va a seguir haciéndolo Porque le gusta Entonces pues saque plata de eso ¿O no? Finalmente nosotras estamos jodas Estamos jodas Necesitamos con qué comer Necesitamos pagar la renta Ya casi van a ser dos meses Que no hemos podido pagar la renta En este momento ¿Tú no trabajas? Yo trabajo pero no me alcanza ¿Y ella no se pudo haber buscado Un part time en Yo le dije En una tienda de venta Vendiendo hamburgues Yo no sé cualquier cosa Yo le había dicho Cuando saque Yo entiendo doctora Yo le dije que cuando Se fue mi marido Le dije Mamacita si quiere venga Y trabaja en un En una tienda En algún lado No ella no quiso Ella no quiso Es que ya no le gusta trabajar No le gusta hacer nada No creo que sea así Y ya que la encontré Yo misma la encontré En ese estado ¿Cómo llega esa muchachita A ese website de adultos? Bueno yo conozco Es un conocido No es un amigo mío Que tiene una website Que permite que las niñas Muestren Nadie las está tocando No tienen que tener sexo Simplemente Son agradables Y muestran cositas Que a algunos tipos Les gusta Y ellos mandan plata Y ellos consignan Una plata ¿Y cuánto está ganando Tu hermanita Con toda esta transacción? Nosotros no nos estamos Haciendo millonarios Con esto ¿Pero cuánto están ganando? Menos de 500 dólares Al mes Menos de 500 dólares Al mes ¿Qué hacemos con eso? Hubiera estado mejor Más decente Con más dignidad Trabajando un part time En cualquier otro sitio Pero ella no quiere Ah pero ella no quiere Y tú no la puedes controlar No quiero No creo El problema es que tú No la puedes controlar No no la puedo controlar No creo O sea que tú no tienes Ni la estructura Ni la disciplina Ni la forma de controlar Lo que pasa es que hoy en día Los adolescentes Son demasiado difíciles de manejar Y ella se crió de esta manera Finalmente Yo ahorita sé lo que quiere Yo le dije bueno Pero si le gusta la plata Porque es que finalmente Tenemos que pagar deudas Y ella quiere estar acá En Estados Unidos Entonces bueno Sí Pues sí Si es lo que le gusta Yo no estoy haciendo Nada ilegal Porque en Estados Unidos Eso no se está mostrando No pero porque no sea legal No quiere decir que sea No se ve ¿Qué tienes ahí Sobre tu podio por favor? Acá tengo Venga acércamelo Déjame ver lo que tienes No me digas lo que tienes Enséñamelo Gracias Vuelve al podio Ok Ella me entrega acá Un documento Donde tiene la custodia Permanente De su hermanita Me imagino que es tu mamá Quien le da la custodia A ella Y entonces Me manda aquí Es como las leyes De nada Me está dando las leyes De Colombia Claro La hermana vive aquí A mí me da una risa Pero es que el video Se ve en Colombia No pero la hermana Viva aquí No pero se ve video En Colombia ¿Qué leyes se aplican? Ay usted sabe Ay usted sabe Se lo digo luego ¿Quién tiene testigo? Yo traje a un testigo Y a mi hermana Pasemos al testigo Por favor Se insiste No implica Que los menores Mayores de 14 años No gocen de protección Constitucional o legal Algunos respecto De actos sexuales O accesos carnales Violentos Sin su gan Buenas tardes Señor ¿Su nombre? Carlos doctora Carlos ¿Y tú quién eres Carlos? Yo soy el futuro esposo De la niña Eres el futuro esposo De la niña El pervertido Voy a hacer un corto receso Y a la vuelta Tomamos la declaración Del futuro esposo De la niña Regresamos enseguida Y este tipo ¿Qué es este tipo? Él tiene mucha plata Y le va a dar plata a ella Y aquí hay pornografía infantil Hermano Aquí hay creación y distribución Al flaquito este Que no tiene ni una celda Caso cerrado Caso cerrado Este caso Es un choque De percepciones De visiones Y se está dando muchísimo Yo creo Porque hemos creado Una falsa realidad Una falsa vida Delirante A través de la tecnología Vivimos dos realidades La del mundo real Que tocamos Hacemos Etcétera Y luego esta Que existe En esta red Aquí está Carlos El supuesto futuro esposo De la menor de edad Que viene a decir ¿Qué? Sí doctora He accedido a la página Me enamoré Siempre me han gustado Las jovencitas ¿Qué edad tienes tú? 30 años Siempre me han gustado Las jovencitas Ese Ese Consultadoras Buscando Chatear con los niños Digno de que le den un arresto Y lo metan preso Porque Un hombre de 30 años Que lo que tiene que buscarle Es a una niñita de 16 Es un tipo que Debe tener un nivel de madurez Tan bajo Que busca niñitas Para entonces Él darle las lecciones Hasta que la niñita crece Se aburre Y sale de él Tiene fama en el barrio ¿Qué es lo que tú veías? Bueno Todo empezó Como Como Un puzzle Que iba armando Y cada vez Estaba descubriendo Algo distinto ¿Así es la página web esa? Cada vez me mostraba algo Que me llamaba mala atención Estuve un mes Un mes Estuve ahí Con ella Hasta que decidí Salir de Colombia Venirme 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 del todo para acá ¿Por qué? Porque me gusta hacer las cosas legales Y por eso me quiero casar con ella Porque antes de estar sexualmente con ella Me va a casar Con el consentimiento Y ya Y ella lo quiere Y ella lo quiere Y lo disfruta Y todo eso Y sí me gusta Me gusta Es como coger Tú unas fresas con crema Le quitas la cereza Habla, habla, habla Cuéntanos 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 Me quita la cereza Entonces empiezas Te comen la crema Todo esto es bajo una grabación De un programa televisivo Todo esto queda grabado Todo lo que este hombre habla Se puede usar en contra de él En una corte de ley Por pedófilos Es que la gente es tan estúpida Yo quisiera saber ¿Qué es lo que aprenden? Y yo soy muy sincero Y sí me gusta Tú no eres sincero Tú eres un estúpido Que te estás incriminando En un crimen severo Donde tú puedes enfrentar felonía Y 15 años de prisión Por eso me vas a casar legalmente Pero si el crimen ya lo cometiste, idiota Ya lo cometiste Pero aquí no Estás aquí Estás aquí Ustedes están pisando suelo americano Aquí ¡Uy! Por eso me vas a casar ¡Uy! Por eso me vas a casar Yo no sé cómo te vas a casar No Y es que esta la polla Vamos a pasar a la niña Por favor A la niñita Ahí hay algo raro, doctora Ahí hay algo raro Hay amor No, ahí hay algo raro No ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tatiana Ven Ven Me da mucha vergüenza estar acá Pero ¿Por qué? Explícame esto Porque Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo A ver Y yo estoy un poco asombrada De verte Y de verte compungida Y llorando Y que me digas que te da vergüenza Porque el que oye a tu hermana Catalina hablar Piensa que tú Haces esto porque No tienes vergüenza Es tu forma de ganarte la vida Y te gusta Yo quiero que tú me digas ¿Qué está pasando aquí? Por favor Mire doctora Es cierto lo que dice mi hermana mayor Ella me vio un día En mi cuarto Con mi novio Yo sé que no está bien Sí, estaba frente al computador con él Sé que no está bien hacer esas cosas Y bueno Pero Pero eso es muy diferente A lo que estoy haciendo ahora A lo que ella Me Tiene haciendo Me manipula Videos Que ella sube Pues a internet Y ¿Quién sabe Qué gente ve esos videos? Gente enferma Tipos enfermos O sea que tú estás haciendo esto En contra de tu voluntad Sí Yo no quiero estar con ella ¿Y este tipo? ¿Qué es este tipo? Yo no sé Que me va a casar Él tiene mucha plata Y le va a dar plata a ella Y Pero ¿Por qué tú no llamaste a tu hermana pequeña Y le explicaste todo? ¿O por qué no llamaste a la policía Para que te ayudara? Mire doctora En mi país Hay muy pocas oportunidades Yo estoy acá Para salir adelante Y ella me amenazaba Con que me iba a botar a la calle Que Yo no me quiero ir de este país Yo quiero trabajar acá Estudiar acá Salir adelante Es cara No hacer lo que estoy haciendo Es cara Es cara Pero Pero ella me decía Que me iba a botar Y Y no podía decirle a mi hermana No podía Luego me quitó el celular Hay que saber defenderse Hija Tú Déjame decirte Un sueño Pásame a los expertos Por favor Señor Pimienta La doctora Mayra Yoli Y el mayor fuente En esta vida Hija No hay un sueño Ni hay un lugar del mundo Que sea tan valioso Como es nuestra dignidad Y nuestros sentimientos Tú me estás entendiendo El tal sueño americano No tiene valor alguno Si lo que se pone en juego Es nuestra dignidad Nuestro respeto Nuestra Nuestra autoestima ¿Tú me estás entendiendo? Ok Ok Yo sabía que había pasado Párate al lado de tu hermana menor De tu hermana menor Párate al lado de ella Ok Señor Pimienta Hablemos De esta Primero De esta página web Donde ella Alega Que solamente Se ve En Sudamérica Eso es correcto Ellos pueden Limitar Por el IPR Por el Número de IP Que países Se van a ver Aquí hay dos cosas Primero La página Está en un servidor En Colombia Ahí no viola Ninguna ley El problema Está que la niña Está aquí Aquí hay otras leyes Aquí se produce el video Y se distribuye Correcto Pornografía infantil Ese es el problema Que tienen de este lado De la frontera Que todos anormales No lo ven Exacto Porque allá no es legal Son malvados a mitad No tienen la inteligencia Para realmente ser malvados Así que aquí hay Pornografía infantil Aquí Hermano Aquí hay creación Y distribución A todos les gusta A todos les gusta Pero que nadie lo acepte A los pedófilos Les gusta ser pedófilos Pero nadie lo acepta Mira que inteligente es él ¿Verdad? Ay mayor Como yo gozo Cuando la gente Es tan idiota Porque nos facilitan A nosotros los problemas ¿Verdad? Ok Ahora tenemos este tema ¿No? De que esta chica Se quiere quedar En Estados Unidos Pero Yo no sé El futuro de la hermana A mí Por mí Aquí hay causa probable Para arrestarla A ella Ella está produciendo Videos de prostitución No solamente Por la producción De pornografía infantil El abuso infantil Abuso infantil Y aquí tenemos A lo mejor La venta de una menor de edad Por lo que tengo entendido Esto es una investigación Que se empieza ahora Se van a detener Y va a continuar Porque aquí tenemos Varios delitos graves Ok Todo ha sido consentido Por ella ¿Cuál consentido? No la ve No la ve Pero ¿Cómo puede continuar Con este nivel de anormalismo? ¿Cómo no la ve? ¿Cómo es posible? No le duele verla así No le duele Ok, dígame doctora Yoli No le duele ¿Existiría posibilidad De que la niña No le duele? ¿Tú no vendrías A vivir a Estados Unidos? Pues doctora Lo que pasa es que Acá los papeles Es difícil No tienes documentos Pero tu hermana Sí es ciudadana americana Sí, pues porque se Casó Se casó con un gringo Entonces Difícil Y la niña como Como víctima De un crimen Si se puede quedar La niña La niña Esto es lo que pasa Si se inicia una investigación En cargos contra la hermana Que se va La niña Ha sido víctima De un crimen Que se perpetró Dentro de los Estados Unidos Correcto La niña es menor De 16 años Correcto La niña ahora mismo Se califica Como que ha sido abandonada Y aunque la madre Lo que hizo fue que murió Pero el padre Sí la abandonó Y ahora La custodia Que tiene la hermana Entonces la hermana Prácticamente Está siendo víctima De un abuso Por esa persona Entonces ella califica Para obtener su residencia Como Special Immigrant Juvenile Y claro Entonces el gobierno Le echaría mano Al departamento de niños Y familia Eso es otra cuestión La cuestión es que ahora Ella va a terminar En un foster Ok Pero Y no permitirían Traer a su otra hermana Para que venga Ahora la hermana La cuestión es que La hermana ahora Está aquí con una visa De turista No le puedo tramitar Una visa humanitaria Porque ya ella entró La visa humanitaria Es para tratar Mira pero pudiera salir Y entonces tramitársela Yo la puedo tramitar Que ella le den Una visa especial Para que ella se quede O hasta que la niña Cumpla los 18 años O para proteger A la niña Para quitarle la custodia A la hermana Por el abuso Que se ha cometido Ella yo la puedo ayudar A quedarse legalmente En este país Ok Y la niña también Sin importar Cuál es la situación De su récord migratorio Ahora Porque tiene esos ojos Así de me mira Así con esos ojos Como si yo me diera miedo Entonces descarada Decisión del caso Usted viniste a pedirme La custodia de tu hermana Y yo te la entrego En su totalidad Ustedes van presos He dicho Caso cerrado De que te descarada Y haciéndote la lista De paso Porque no te pusiste Tú en cuera Descarada Tu marido No había sido asesinado Sino secuestrado Yo pensaba que estaba muerto Asaltaron Pero como no había dinero Los mataron La noté de violencia Primero que hago Es empujarla Y sacármela de encima Yo de acá para abajo No siento nada Ella silenciosa Se sube arriba Con el descuento Y que tengas Un problema Y no veas El final del turno